Muchas críticas ha recibido la YouTube estadounidense Eugenia Cuny, de 22 años, por su extrema delgadez, lo que muchos consideran que es un mal ejemplo para tantas seguidoras adolescentes que tiene, 882.000 suscriptores. La joven pesa solo 27 kilos, y su aspecto es verdaderamente impresionante, se ve prácticamente hecha un esqueleto, y muchos ven esto como un riesgo a que las niñas quieran imitarla, ya que entre los 13 y 19 años es mayor la incidencia de desórdenes alimenticios entre las adolescentes, según el diario Universal. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en la siguiente noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.